La mejor fiesta para despedir un año, un año que ha sido mágico, desde luego, sobre todo para algunas, ¿no, Laurita? Un año mágico, para ti. Muy bonito. Sí. Qué pena que ya este año me hayas abandonado por otra gente. Pero bueno... No, 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 yo a mis niñas nunca los abandono, ¿eh? Desde luego, ¿quién iba a decirle a Laura que el año pasado, por esta fecha más o menos, acabaría siendo la ganadora de Se Llama Copla? Si es que eso era impensable. ¿Te imaginas? Sobre todo, Laura, porque yo no sé si te acuerdas, pero es que estuviste a puntito de no entrar en el concurso. Menos mal que llegó aquí la ganadora de la primera edición y le dio un empujoncito, un empujoncito que es que le cambió por completo la vida y cambió la historia de Se Llama Copla. No lo hacía falta, no lo hacía falta. Los espectadores han decidido que el concursante ganador de Se Llama Copla sea... ¡Joana Imanes! ¡Joana, tienes la decisión en tu mano! Tiene mucho potencial y mucha juventud por delante y muchas ganas, y además tiene una voz diferente a lo que hemos escuchado. Y mi voto de confianza es para Laura Gallego. Yoana, ¿por qué no me lo creo? Los espectadores han decidido que la ganadora de Se Llama Copla sea... ¡Laura Gallego! Joana y Laura, Laura y Joana, dos mujeres, que son dos ganadoras, pero sois muy distintas entre vosotras, ¿no? No, no hay más que ver, no. Pero también en modos de cantar y en personalidades, ¿no? Eso es lo interesante, yo creo, ¿no? Que cada uno sea como es y diferente, que lo mejor y lo más difícil, además. Desde luego, Laura, tú le debes mucho a esta mujer que hay aquí sentada, ¿eh? Que no hubiese sido por ella, es que a lo mejor ni hubieses entrado en el concurso, ¿no? Pídalo, ella fue el ángel de la guarda en ese momento, vamos. Yo te digo que hubiera entrado, lo que está para ti, está para ti. Bueno, pero tú le diste un empuéntrico. De una manera o de otra, eso era para ella. Lo que yo no sé, lo que tú viste, bueno, me lo imagino, ¿no? Pero me gustaría escucharlo de tu boca. ¿Qué es lo que viste tú en Laura para apostar por ella, cuando en ese momento nadie apostaba por Laura? Pues sobre todo, que era diferente a todo lo que estábamos escuchando, ¿no? Una calidad de voz muy buena, un pozarrón, todo eso no hace falta que lo diga yo. Lo que sí, lo que sí, tenía que tener un poquito de cuidado con la afinación en ese momento. Pero que eso está ya súper superado, ¿no? Fue lo único que a mí en principio me echó para atrás, ¿no? Porque yo creo que un artista es lo primero que tiene que tener buen oído, tanto para la rítmica como para la afinación, ¿no? Pero bueno, es... Una apuesta que al final salió bien. Se soluciona, está clarísimo que se soluciona y yo me alegro mucho por ello. Muchas gracias. Ahora que estáis aquí las dos juntas, que yo, claro, no he estado nunca con las dos ganadoras de las dos promociones juntas. Es que yo con ellas. A mí me gustaría preguntaros, a ver, ¿qué ha supuesto para vosotras estar en el concurso? No ya ganarlo, que eso me lo puedo imaginar un poco, ¿no? Por todo, sino estar en el concurso. Joana, ¿qué has aprendido tú aquí en Se Llama Copla? Pues he aprendido muchas cosas. He aprendido precisamente que ganar no lo es todo, en absoluto. Bueno, es una cosa de la cual me siento muy orgullosa y muy agradecida, siempre lo he dicho. Pero que hay que aprovechar momentos, hay que vivir momentos, hay que pasárselo muy bien, hay que disfrutar cada vez que se sube una al escenario y después lo que pase, que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Porque realmente después lo fuerte y lo duro y lo de verdad viene después del concurso. O sea que hay que aprovechar momentos mientras que estamos aquí, que después pasa enseguida y no nos damos cuenta. Además, se pasan berrinches también en el concurso, ¿no, Laura? Yo me pego una pesada de llora. Porque a mí me da mucha alegría verte así, tan contenta ahora, pero tú en el concurso te llevabas unos disgustos. Qué pesado de llorar, Eva. El día que me quería ir, un día me quería ir, otro día llorando porque no me quería ir. Pero bueno, Laura, tú no te preocupes que esas cosas son ya cosas del pasado y yo me quedo con los buenos ratos. Y con esas situaciones tan surrealistas que hemos vivido aquí, juntas Laura y yo en este plató, porque mira que nos hemos reído con esta niña, ¿eh? Mira que aguanta la pobre, mira que aguanta. Buenas, soy Laura Gallego. Me encanta que me hagáis este programa de homenaje. ¡Sigue se enseñando a Kotler! ¡Enhorabuena! ¡Viva Arga! En Algar, claro. Ay, es que me hace gracia hablar así. He descubierto el arte contemporáneo, he descubierto los museos, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, es que en mi pueblo no hay nada de esto. ¿Por qué no puede haber un falla en Arga? No, porque el falla es casi igual de grande que Arganos. ¡Qué dolor, no se puede! Eso es la pala de pescado. ¿Así? No, 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 no. Me acuerdo mucho del programa y aquel, este, de mis comienzos, que me decían, bueno, que yo era una jacatorda, que no sé qué. ¿Tú sabes dónde estás risa? Yo que sé, por ahí arriba. Me mandaron una carta del ayuntamiento. Fíjate que el ayuntamiento estaba a la ver a mí. Me mandaron una carta y todo. ¿Qué te voy a decir yo a ti? Si tú sabes que yo soy de la carne de gallina. Y yo nada más que verte, a mí me entro unos gatitos por la barriga. En realidad estamos pensando ya en, uy, se me escapan las, las zetas esas de mi infancia. Pero bueno, también decían que iba a tener mucho futuro y, como estáis pudiendo comprobar, no se equivoca. Es ganadora de Se Llama Copla. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, qué dolor! Es que ella decía que no gano, que no gano y me decía la peineta. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tú sientes lo mismo que yo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que estoy dentro de tu corazón! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que es sincero el amor que me da. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que me espera la felicidad! Las horas parecen siglos, los días y la eternidad. Después cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. ¡Ay, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tú sientes el amor para mí! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que es sincero el amor que me da. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que me espera la felicidad! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tus besos ya son para mí! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno!